Estamos de regreso y le digo que hoy es 12 de diciembre, usted ya lo sabe y lo sabe, bien día, día de la Virgen de Guadalupe, hoy festejan todas las Guadalupes, todos los Guadalupes también porque hay hombres que se llaman o que llevan ese nombre, Guadalupes, así que las y los Guadalupes, felicidades, pero también hay festejos a la Virgen y feria, feria, y vamos hasta allá, hasta la zona justo de El Seminario y Palafocción, donde hoy es el último día de feria, la Feria Guadalupana, y también hoy, hoy hay misas prácticamente cada hora en honor a la Virgen de Guadalupe, y allá se encuentra mi compañera Rocío Carmente con todos los detalles, así que voy contigo querida Rocío, porque estás ahí en el epicentro de los festejos y por cierto, por cierto, también felicidades para ti. ¿Qué tal Elisut? Muy buenas tardes, muchas gracias, te mando un abrazo por esta felicitación y comentarte que efectivamente nos encontramos en el Seminario Palafocciano, aquí en el Santuario Guadalupano, que bueno, cabe destacar que se construyó hace 11 años Elisut, y bueno, que se ha vuelto un punto donde muchas personas acuden para reforzar su feria, ahí lo tienes en pantalla, cientos y cientos de familias, de verdad es que la fila está impresionante, incluso se tuvo que habilitar una capilla externa, donde se están realizando las celebraciones eucarísticas que mencionabas hora con hora, culminarán con la celebración de la Misa de las Rosas a las 7 de la noche, y pues para evitar aglomeraciones es como se toma la decisión de habilitar esta capilla externa, mientras que en este punto se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe, donde las familias acuden para recibir la bendición de la morenita del Tepeyac, afuera por supuesto la verbena que ya es costumbre, la feria guadalupana, decirte Elisut que hay una gran afluencia de personas, sin embargo se está solicitando de manera voluntaria, que pues todos usen el cubrebocas, algunas personas lo usan, otras no, ya es decisión de cada quien, pero sí el llamado a que se siga usando, estamos atravesando una temporada de cambios climáticos, por lo que valdría la pena, y bueno pues Elisut, decirte también que muchos de los peregrinos que van hacia la Ciudad de México han tomado este inmueble como punto de referencia para pasar aquí al punto, y pues por supuesto recibir la bendición, como te decía, y bueno pues aquí lo tienes, estas son las familias, vemos a los niños que vienen, a las Lupitas, a los niños que también vienen de Juan Dieguitos, y bueno pues en este momento nos vamos a acercar. Hola, muy buenas tardes, estamos en vivo para Noti13, preguntarle por qué el día de hoy acudió, qué la mueve, qué le motiva a visitar a la Virgen de Guadalupe. Bueno, porque somos devotos de la Virgencita, tenemos a nuestros peregrinos que cada año van, y venimos a agradecerle, venimos a agradecerle que llegaron con bien, y pues aquí traemos a los hijos, para que también tengan un poco de esas tradiciones que tenemos nosotros como papás. ¿Qué opina de que después de estos años de pandemia, pues por fin se pudieron reanudar estos festejos? Pues que es muy bonito ahorita que pueden los niños disfrutar de los juegos, de todas estas festividades, que están aquí en el seminario, la verdad están muy, muy, muy bonitas, igual los alimentos, los postres, todo está muy rico. Y por supuesto, reprender la fe. Claro, más que nada nuestra fe como mexicanos hacia la Virgen. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Erika Maravillas. Gracias Erika. Ahí lo tienes, el ISUD, pues este es el ambiente de fiesta, que se vive de mucha devoción, y sobre todo de agradecimiento a la Virgen de Guadalupe por un año más de vida. Oye, maravilloso, mi querida Rocío, porque más allá de la devoción o fe que tenga usted o no, mire, estos festejos son un punto de encuentro para la familia, un punto en el cual es una inclusión de valores, es una tradición que une a las familias, que además les genera raigo, les genera un tema que tiene que ir o que va más allá de la misma fe católica. Ya lo decía Juan Pablo II en una de sus visitas a México, los mexicanos podrán no ser católicos, pero guadalupanos son, y esto lo comprueba mi querida Rocío, porque como lo señalas, es una devoción tan arraigada, que son, no cientos, miles y miles de poblanos, y no poblanos, que llegan a estos santuarios a visitar a la Virgen. Así es, Elisut, por supuesto, hay muchas personas que tenemos mucho que agradecer a la Virgen de Guadalupe, y aprovecho para enviarle un saludo y una felicitación muy especial a mi mamá, que también es Lupita, y por supuesto decirle que la amo mucho y que a ella le debo la existencia. Elisut, la información al momento. Gracias, mi querida Rocío, y pues vaya, una felicitación también a tu mami, que sin duda hoy, hoy le tienes que festejar, nada más, digo, ya danos el nombre completo, Guadalupe, que es tu mami. Guadalupe Chávez Jiménez. Doña Guadalupe Chávez, fuerte abrazo, felicidades, y si Rocío no le festeja, que la producción le haga festejo y llegamos al nombre. Fuerte abrazo, con todo respeto a tu mami, cuídate mucho y gracias por la cobertura, querida Rocío. Así es, Elisut, el mole ya está listo, ya los esperamos. Muchas gracias, la información al momento. Ya se dijo. Gracias, mi querida Rocío, cuídate mucho. Buena tarde. Bueno, pues ahí lo que se está viviendo en vivo, ahí en la zona del seminario Palafocción. Y sí, hoy también, con este festejo a la Virgen de Guadalupe, muchos, muchos festejan el día en que nacieron, que es hoy, y que llevan ese mismo nombre de Guadalupe, ya sea hombre o mujer. Un Guadalupe famoso, eso me ocurre rápidamente en este momento, Guadalupe Esparza, de esta agrupación, que no sé si exige todavía este bronco, pero es un nombre, tiene razón la producción, Guadalupe Victoria, un también ilustre y célebre de los presidentes de esta República Mexicana, y que tendrá su historia aparte, pero llevaba el nombre de Guadalupe. Ah, mira, me acabo de acordar de algo, mi cuñado, no se llama Guadalupe, pero nació en este día. Así que, pues no quería decir Lupito, pero mi querido Efraín, felicidades, no llevas el nombre de Guadalupe, pero hoy es tu santo. Así que, y a todos, a todos, a todos los que cumplen años, en este tradicional religioso día de la Virgen de Guadalupe, felicidades y enhorabuena.